Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Gracias por acompañarme hoy nuevamente a cocinar. Hoy vamos a hacer un delicioso pastel de chocolate. Acompáñenme a hacerlo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 160 gramos de harina de trigo. 250 gramos de azúcar blanca. 100 mililitros de aceite vegetal. 60 gramos de cocoa. Una y media cucharaditas de polvos de hornear. Dos cucharadas de maicena o fécula de maíz. Dos cucharadas soperas de chía. 120 mililitros de leche. Esta es leche de almendras. 100 mililitros de agua caliente. Este es un poco de harina y aceite en aerosol que lo vamos a ocupar para engrasar el molde donde vamos a vaciar todo para el pastel. Y el ganache o cobertura para el pastel que ya lo tienen en un video que ya les puse. Este miren ya lo puse yo en el refrigerador y está espeso. Lo vamos a poner en baño maría para hacerlo un poco más líquido y poderlo poner en el pastel. Estos son todos los ingredientes. Entonces podemos comenzar. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la chía con media taza. Que son 120 mililitros, ¿no? Son 120 mililitros de agua caliente. Para dos cucharadas de chía. Para dos cucharadas de chía. Para que se vaya hidratando mientras empezamos a elaborar el pastel. Lo primero que vamos a hacer es batir el aceite con el azúcar. Voy a agregar poco a poco el azúcar. Primero unas dos, tres cucharadas. Ya está batido el azúcar con el aceite. Ahora voy a agregar la chía. Bueno, ya quedó bien batido estos ingredientes. Ahora vamos a cambiar a un batidor de mano. Ahora vamos a incorporar la leche. También poco a poco para no salpicarnos. Ya que tenemos bien incorporada la leche, vamos a ir agregando la harina poco a poco. La vamos agregando poco a poco también para no terminar en harinados. Si su harina tiene muchos grumos, la pasan por una coladera para quitarle esos grumos. Esta no tiene, miren. O sea, la tamizan, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esto ya es lo último que nos quedaba de integrar la harina. Vamos con la cocoa poco a poco también, si no terminamos aquí polveados. Ya esto es lo último de la cocoa. Ahora agregamos la maicena. La maicena es la fécula de maíz, ¿verdad? La fécula de maíz, sí. Esto que agregamos ahorita. Sí. Agregamos el polvo de hornear. Voy a encender el horno a 180 grados para que se vaya calentando. Voy a ir integrando el agua caliente. ¿Cuántos de agua? Son 100 mililitros. ¿De agua caliente? De agua caliente. Es lo último que agregamos y ya nos queda lista nuestra pasta para hornear. Este exquisito pastel de chocolate, increíble. Exacto. Van a ver qué delicia. Y totalmente vegano. Y totalmente vegano. Totalmente vegano. ¿Ya vieron? Bueno, ya quedó integrado todo. Muy bien. Y ya es todo lo que necesitamos. Lo siguiente que vamos a hacer es a preparar nuestro molde. Este es un molde de 24 centímetros. Donde vamos a poner esa cantidad de mezcla para el pastel. ¿Puedo ver el ancho nada más del molde? Pues miren, como tres dedos más o menos, de alto. Ok. Entonces le vamos a poner aceite en aerosol. Si no tienen, lo engrasan con aceite vegetal. Tanto en el fondo como en los lados. Para que no se pegue el pastel a la hora de que lo vayamos a desmoldar. Ahora le vamos a poner harina. ¿Por qué lo haces con el colador? Porque luego se tiene grumos y se quedan ahí. Los grumos. La esparcimos así por todos los lados del molde. Que nos quede por todas partes bien enharinado. Esto nos facilita desmoldar nuestro pastel. Bueno, ahora el exceso se lo quitamos. Ya quedó listo para vaciar aquí la mezcla del pastel. Nada más vamos a esperar que se caliente un poco más el horno. Bueno, ya lo voy a vaciar al molde. Porque ya está el horno caliente. Bueno, entonces pueden precalentar su horno mientras todavía están haciendo el pastel, ¿verdad? Exacto, sí. Aquí lo vamos a dejar 30 minutos y lo vamos a revisar. 180 grados, ¿verdad? 180 grados. Ya pasaron los 30 minutos. Vamos a revisarlo. Le ponemos un panillo en el centro. Tiene que salir limpio, mija. 30 minutos, fueron exactos. 30 minutos. Afagamos el horno. Y lo saco para que se enfríe. Lo tenemos que dejar enfriar para ponerle el ganache. Ya está frío nuestro pastel. Entonces lo vamos a desmoldar. Y aquí quedó el flamante pastel. ¿Qué tal? Buenísimo. Entonces aquí le vamos a poner el ganache encima. Sí. Nada más que ese ahorita lo vamos a derretir en agua baño maría para ponérsela. Ok. A ver, entonces aquí tenemos agua. Agua. Una horita. Está ya caliente. Le voy a prender de todas maneras. Es agua ya caliente, dices. Ya, ya está caliente. Ajá. Pero aquí vamos a poner el ganache para diluirlo. Lo tenemos que hacer así porque directo a la lumbre se nos puede quemar el chocolate y pues ya se echó a perder. Entonces es como es baño maría esto, o sea que el vaporcito se quedó a hacer que es caliente. Sí, exactamente, el puro vapor. Este ganache ya lo tenemos en el canal. Es una receta que pusimos anteriormente. Les voy a poner el link en la descripción. Y los que lo ven en computadora van a ver un letrerito amarillo. Si le dan un clic ahí también van a poder, los va a enlazar al video del ganache. Exacto. Entonces aquí vamos a esperar a que como que se le ablande un poco. Sí, en cuanto le llegue el calor empieza, miren. Esto es en el caso de que lo hayan refrigerado, ¿verdad? Sí. Porque si su pastel lo hacen el mismo día que el ganache, pues no hay problema. No hay problema, le ponen inmediatamente el ganache. Ese también le sirve para rellenar el pastel, ¿eh? Lo pueden cortar a la mitad o hacer dos tantos y ponerlos uno encima de otro. Bueno, ponerle un poco de relleno de este y este... Les queda un pastel relleno. Les queda un pastel relleno, claro. Vamos a quedar... Nada más que para el relleno tienen que sí dejar que se enfríe porque está... Es muy líquido para este relleno, ¿no? Tiene que estar un poquito más espesito, más o menos como esto, miren, esto que están viendo aquí. Para el relleno. Para el relleno. Pero para lo de arriba tiene que estar más líquido. Sí, no, para lo de arriba sí, más líquido. Ok, entonces esperamos a que esté. Miren, ya quedó, ¿eh? Así ya lo podemos poner en el pastel. ¿Apagamos? Apagamos y lo vamos a vaciar ya en el pastel. Está cayendo deliciosamente este ganache, miren. Y ya quedó nuestro pastel. Ya quedó. Listo para la presentación. Vean nada más qué rico se ve. Cómo se ve este tan brillosito, ¿verdad? Sí. Mmm, pues aquí está el pastel. Ahorita lo vamos a presentar. Pues, ¿cómo ven? Aquí está ya el riquísimo y delicioso pastel de chocolate vegano. Vean nada más qué delicia. ¿Cómo ves, madre? No, pues muy rico. Van a ver. Les va a encantar. Me van a poner ahí en el canal que les encantó. Porque estoy segura que sí va a ser. Sí, exactamente. Pues, ¿cómo ven? Este es el ganache. Lo que ven aquí encima es, como ya vieron en el video, el ganache que hicimos una receta anterior, cómo prepararlo. Y, pues, bueno, está el pastel de chocolate que queda delicioso. Ahorita lo vamos a partir para que vean cómo queda por dentro también. ¿Verdad, madre? Claro. Bueno, pues partamos el pastel. Bueno, pues partamos el pastel. Como si estuviéramos de cumpleaños. Sí, exactamente. Para todos los que cumplen años hoy, pues este es un pastel. Sí, para ustedes. Dedicado a ellos. Dedicatoria. Vean nada más. Queda esponjadito y queda húmedo, no queda seco. Exactamente. Y totalmente vegano. Y es un pastel que de verdad les va a encantar a toda su familia y a sus amigos y a todo mundo. Háganlo y nos platican cómo les fue, ¿verdad? Claro. Y les digo, pueden hacer dos pasteles, rellenarlo en el centro con el mismo ganache. Un poquito lo dejan que se endurezca y lo rellenan, ponen el otro pastel encima, luego bañan con su ganache. Y les queda un pastel relleno de chocolate. Sí, para un buen cumpleaños. Delicioso. Bueno, pues aquí está. Lo prometido es deuda. ¿Así se dice? Sí. ¿Sí va? Misión cumplida. Misión cumplida. Sí, exacto. Bueno, pero ya tenemos el pastel de chocolate aquí en el canal para todos ustedes. Nos vemos en la próxima videoreceta. Nos esperamos. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer este delicioso pastel de chocolate, recuerden suscribirse al canal. Es gratis. Donde encontrarán más recetas ricas y fáciles como la que hoy me acompañaron a hacer. Los esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.